No me llamo planta, flor de azahar Me das un besito Ay, la mujer, cuando haya lugar Me mandas decir Soy un besito y te puedo cumplir Mi mano y pesquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Por fin, si a mi no Hacerme preguntas conmigo ¡Qué bonito está bonito! Esa noche de las clásicas No te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Un modo de decir Que tú me traicionabas Así que una tragedia Ya estuve aquí en el mar Les dije que moriste Les dije que moriste Y los llevé al partido